Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este miércoles de la séptima semana de Pascua, la Iglesia nos propone la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo para que también ellos se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo que nos llene de su luz ahora que estamos en la novena en estos días preparándonos para la venida en Pentecostés. Digamos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de la gracia, el amor de Dios, que podamos ser preservados en el mundo para manifestar la verdad de Dios, santificarnos y llevar la santidad de Dios en medio de todos los contextos cotidianos. Solo con tu fuerza, Espíritu Santo, podremos vivir esta palabra, comprenderla y llevarla a la vida. Amén. ¿Qué dice el texto? Ese es el primer movimiento. Por eso miramos Juan, Evangelista, capítulo 17, versículos 11 al 19. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿A qué corresponde dentro de la última escena? ¿Qué parte es? ¿Qué le está pidiendo al Padre? Y dentro del desarrollo de una oración dialogada, ¿cuáles son las palabras que utiliza, los verbos? ¿Qué es lo que hay de fondo en todo este anhelo del corazón de Jesús? ¿Qué actitudes muestra Jesús allí? ¿Qué expresiones y qué realidades pide al Padre para estos que quedan y que lo continúan en el mundo? ¿Qué es el mundo para Jesús? Según Juan. Miremos todos los elementos, varias lecturas, como siempre, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En esta última semana, después de que ya no hemos recorrido las partes finales de la última escena, pues ahora estamos en la gran parte final que es una oración de Jesús por los suyos. Y es una oración sacerdotal. Y entonces Jesús está utilizando aquí unas expresiones y una postura, dice, levantando los ojos al cielo, oró diciendo. Ya nos pone la narrativa que trae de la palabra en una petición y en una súplica de Jesús al Padre. ¿Y cuál es el contenido de esa súplica? Pues le empieza a decir, y utiliza un nombre, un verbo, guardar. Dice, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Y ese es el sentido. Es guardarlos no porque toca. Es guardarlos de qué. Y empieza a mostrarlos como Dios los proteja. Y ellos en ese clima de amor puedan ser uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en el amor. Ese es como los que busca Jesús. Porque Él parte, esto es una oración de despedida, y quedan ellos en el mundo. Entonces por eso dice, cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste. Claro, ahí ellos lo veían de frente, lo escuchaban, y así inclusive escuchándolo y todo, no fue fácil para Jesús modelarlos en estos tres años. Pero Él estaba presente, ahorita Él se va. Entonces, le da gracias al Padre en el sentido de ninguno se perdió, solo aquel que quiso perderse. No es porque Dios hubiera contemplado que había uno que se tenía que perder, porque ese sería el que lo entregaría. Dios no ha mandado a nadie a pecar. Lo hemos dicho en otros momentos. Entonces constatamos que aquí hay uno que por su propia opción quiso perderse, según aquí lo dice la palabra, el hijo de la perdición, dice, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, los custodiaba y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la escritura. Claro, la escritura había, había una profecía de uno que entregaría al Mesías, y vuelvo y repito, no es que Dios, como según una visión de algunos que tienen dentro de todas estas modalidades de las divisiones de la iglesia, unos pensaron como que Dios predestinaba a unos para la condenación y eso nunca va a ser verdad. Y nunca va a ser verdad que Dios predestinó a Judas para que fuera traidor y que tuviera que cometer aquello. Pero sí en el corazón de Jesús queda una realidad. Él, por iniciativa propia, lo quiso. Pero los otros sí caminaron en Jesús, creyeron en Jesús, y por eso ahora pide al Padre que sean guardados, guardados, como en una protección de todo lo que hay en el mundo. Y aquí volvemos a explicar. El mundo en San Juan, que lo has escuchado de Jesús, Jesús, no es hablando en el globo terráqueo, la creación es buena. Y vio Dios, creó y vio Dios que era bueno, dice el Génesis. Es buena. Cuando se utiliza el término mundo es para referirse a una mentalidad. Y Juan la explica en una de las cartas, la primera carta de Juan, capítulo segundo, versículo 16, empieza a hablar de qué es el mundo. Y el mundo es, el mundo pasa, terminará diciendo, con todas las cuestiones que tiene. ¿Y qué tiene el mundo? Un montón de desorden, porque trae una mentalidad, que tristemente es la mentalidad que el enemigo y el maligno ha metido en el mundo, para causar un desorden al hombre y a la mujer en los bienes, en los afectos y en el yo. En todas las realidades que idolatra y que esto hace que el mundo no pueda leer la vida y los criterios de la vida, o los que se meten en ese río de mundo, no conozcan el reino o no vivan en el reino. Y entonces Jesús empieza aquí a pedirle al Padre. Jesús vino a vencer y ha vencido al mundo. No teman, yo he vencido al mundo, ya lo he explicado. Pero para que ellos sean guardados y permanezcan unidos como el Padre y el Hijo están unidos. Entonces, Él le dice, ahora voy a ti. Esa es la realidad. Eso es lo que va a pasar. Sabe Jesús que es lo que viene. Y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Ellos están escuchando esta plegaria. Están viendo este unirse del Hijo al Padre. En oración. Jesús sabe que el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco Jesús es del mundo. Porque ellos creyeron en Jesús. ¿Y qué pasó con el mundo? El mundo llegó a la cruz a Jesús desde su época y todos los que en un momento cuando nos hemos separado de Dios hemos sido partícipes como de este crucificar a Jesús, llamémoslo así. Porque el mundo no quiere que se le diga la verdad. Porque prefiere la mentira, prefiere el caos, prefiere el desorden en todos los ámbitos de la vida, como lo venía diciendo yo ahorita. Es una mentalidad de hombres y mujeres concretos en las distintas generaciones que han hecho o idolatrado realidades y esto les ha conllevado tristeza, melancolía y muerte en la propia vida. Para ustedes y yo hasta hoy, esta oración también, de cómo siendo bautizados, de cómo siendo confirmados, de cómo siendo creyentes que nos acercamos a la, sobre todo a la Eucaristía y a la lectura de la palabra, estamos en el mundo sin ser del mundo, que es la realidad que pide Jesús para ellos. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Porque el mundo tiene malicia, mal, malicia. Tiene unos criterios en los negocios, en las realidades, donde no importan muchas cosas, sino lo importante es enriquecerse, no importa cualquier medio, lo importante es gozar, no importa lo que haya que hacer, lo importante es ser famoso y se proponen un montón de estilos que vamos viendo que eso crea un vacío en el corazón. Entonces Jesús quiere que ellos sean como esta semilla y esta fermento en la masa, los apóstoles, sean fermento en la masa y a través de ellos, estando en el mundo, sin sacarlos del mundo, pues esta evangelización se pueda llevar a cabo, se siga llevando la presencia de Jesús en medio de las realidades cotidianas, en medio de los trabajos, en medio de los quehaceres de la vida. Y eso es un llamado también para los sacerdotes, para los laicos y para todos los que son creyentes, bautizados y se toman en serio, este seguida Jesús. Entonces por eso le pide Jesús en otra expresión, vuelve a repetir ese enfático, dice no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es la verdad, la palabra del Padre. La palabra que le enseñó es cómo ver que Dios es un papá y cómo vivir de acuerdo a esta santificación que Jesús ha traído al mundo, porque ha vencido aquello que es desorden en la vida y ha vencido al maligno y ha abierto el corazón de todos y dado la capacidad que el ser humano pueda llegar a Dios y pueda disfrutar de la presencia eternamente de Dios por uno que es el santo de los santos. Él, Jesús, que ha tomado la condición humana, ha empezado un camino de santificación para aquellos que se toman este seguimiento de Jesús como una realidad de transformación de la vida. ¿Usted se toma en serio el ser cristiano, el seguir a Jesús? Jesús, me lo pregunto yo a mí también, ¿y cómo es nuestra presencia en el mundo? ¿Cómo es su presencia en el trabajo? Con su fe, sin darle miedo a mostrarse como creyente, sin darle miedo a decir que usted es honrado y que no acepta ciertos sobornos o ciertas prácticas, sin darle miedo a decir que usted tiene una vida y que comprende qué es el amor, a diferencia de otros desórdenes que se proponen en el mundo de hoy, sin darle miedo a ciertos estilos de vida que le puedan decir que es un pasado de moda, que es alguien como si los creyentes fueran de otra época y como que no aportaran nada al mundo precisamente. Antes por el contrario, se le aporta la realidad y la santificación en la verdad al mundo que vive en la mentira, al mundo que prefiere idolatrar realidades del mismo ser, del mismo yo, de criaturas, de personas y de realidades que no son Dios y mostrar a través de las palabras, de lo que hacemos, pensamos y decimos, cómo es la presencia de Dios en un mundo concreto y en sus realidades más cotidianas y en las mías. Por eso dice Jesús, santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Que ustedes y yo hoy podamos, en las realidades concretas en que estamos, mostrar la verdad de Jesús. La iglesia católica del año 1960 hasta el 63, 64, hizo el concilio Vaticano II y allí quiso mostrarle, abrirle las ventanas de la iglesia a todo el mundo para que conociera este mensaje de Jesús y conociera una nueva forma de mostrar el evangelio y llamó a los sacerdotes y a los consagrados, los religiosos viven en, unos viven en monasterio, pero así inclusive influyen en el mundo con su oración. Los sacerdotes seculares, de arquidiocesanos, sécula, sécula es el siglo, vivimos en las realidades cotidianas para evangelizar en las parroquias y los laicos sobre todo, lo ha mostrado el concilio, las realidades tan grandes que pueden evangelizar. Ustedes los laicos pueden llegar a muchos lugares donde no llegamos nosotros, están en el mundo sin ser del mundo. ¿Cómo no dejarse permear de una mentalidad de relajación y de desórdenes que producen muchos apetitos desordenados que se presentan hoy en día y más bien mostrar una vida con criterio, coherente, con paz, con alegría y con verdad? Santificalos en la verdad. ¿Cómo santificar al mundo de hoy con su presencia donde debe estar cotidianamente? Como papá, como mamá, como trabajador, como esposo, como esposa, como ciudadano. ¿Cómo santificar esas realidades? La palabra hoy nos mete en eso, estamos en el mundo, está la vida y el mundo es bello, el cosmos es bello, pero hay una realidad desde la cotidianidad que sabemos que hay mucha mentira, que hay mucha malicia, que hay maldad, que hay odios, que hay rencores, que hay relajación moral de todos los ambientes y cómo vivir hoy y mostrarle al mundo que es estar santificados en la verdad porque seguimos a Jesús. Dice, como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo y por ellos me consagro yo para que también se consagren ellos en la verdad. Es el enviarlos, ellos quedan. Viene la fuerza del Padre de guardarlos en la verdad y que ellos donde llegan puedan consagrarse también en la verdad y puedan consagrar al mundo, a Dios, y el mundo pueda vivir en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Cómo son nuestras presencias en el mundo de hoy? ¿Cómo es nuestra realidad cotidiana? ¿Cuáles son mis presencias en el mundo? ¿En qué lugares y obras me he comprometido? ¿Qué testimonio doy de vida? O soy muy mundano, acuérdense ustedes, o más bien han escuchado la expresión mundano, tiene que ver con esta expresión del mundo de un desorden y muchos ambientes donde no hay límites de ningún orden y lo mundano está lleno de una realidad que va muy en contra del orden con el cual Dios creó al ser humano. ¿Y en qué realidades cotidianas nosotros nos metemos sin terminar siendo mundanos? Espero que se me comprenda toda esta forma de hablar. Y entonces por eso, qué bueno hoy ver a solo Dios Santo que ha tomado la condición humana y con ello ha santificado al hombre para que ustedes y yo comprendamos que la única manera que podemos estar en el mundo sin ser del mundo es buscando la santidad. Y la santidad es agradar a Dios de tal manera que es vivir de la mejor forma posible con las realidades cotidianas que venimos mirando. ¿Cuáles son esas realidades que usted está evangelizando? ¿Cómo lo está haciendo? O, y lo analizo yo también, todos, hasta los sacerdotes, nos podemos volver mundanos si no caminamos en santidad, si no nos consagramos en la verdad, si nos salimos de esa lección que Dios ha hecho, a unos para el sacerdocio, a otros para la vida de casados, a otros como solteros dentro del mundo, pero manifestando su fe, que sea coherente en nuestra vida, que sea un llamado a la conversión verdadera, a estar en las realidades cotidianas del siglo, de esta generación, pero para dar un valor positivo en Dios, para dar una presencia de Dios, para llevarlo a Él, no por el contrario para dar mal testimonio ni para hacernos daño a nosotros y a los demás. Que podamos hoy mirar todas estas realidades. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia en tu Hijo, en la Eucaristía y sobre todo en la oración donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estás, dices, tú estás aquí. Nos reunimos muchos a través de estos medios virtuales a meditar hoy tu palabra, Señor. Reconocemos que esta generación está llena de mundo, de mundo a la manera de la dancia a las riquezas, de este apetito desordenado de la carne y de este apetito también de los ojos, de toda esta realidad que muestra Juan en el capítulo 2, primera carta de Juan y versículos 16 en adelante. Sabemos que el mundo pasa con todo lo que trae el mundo, pero que tú permaneces para siempre. Enséñanos a estar en nuestras realidades cotidianas sin dejarnos permear de una mentalidad que nos dañe toda la verdad que conocemos, todo el anhelo de la santidad. Antes, por el contrario, santificándonos en tu presencia, podamos llevar tu presencia y tu santificación para los demás y que los demás se llenen de esta alegría de seguirte, amarte, adorarte en este tiempo concreto, en nuestras realidades cotidianas y que comprendan que el mundo pasa y que estamos llamados a una eternidad bienaventurada que empieza desde ya. Pero sabiéndote buscar a ti en un mundo que propone muchas creencias, muchos estilos de vida, tú sigues presente. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Por eso seguimos de tu mano, Señor, evangelizando todas las realidades en nuestra cotidianidad. Amén. Cuarto momento, la acción. Perdóneme la expresión, ¿ustedes alguna vez ha sido mundano, mundana? En el ruido del mundo, en prácticas, en estilos, en formas de vivir. ¿Cómo estar en las realidades de la vida disfrutando como hijos de Dios, del bien de este cosmos tan bello, pero influenciando para bien en los otros? Buscando la santidad de vida que tenemos por la fuerza del Espíritu y llevándola a los distintos lugares donde vamos, donde estamos, donde nos conocen, donde nos escuchan, donde nos ven, con actos concretos y reales. ¿Cómo estar santificados en la verdad también como Jesús lo ha dado a los apóstoles? Y cómo no dejarnos arrollar por un mundo que nos va metiendo y envolviendo y envolviendo y cuando menos pensamos, estamos creyendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, porque a eso ha llevado el mundo. Cómo permanecer en la verdad de Jesús y cómo evangelizar las realidades cotidianas de la vida. Ese es un proyecto para su vida y para la mía. Gracias por los comentarios, por el chat, por el lugar donde escriben. Señor, esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sienta sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias.